Estoy seguro de no haber soñado Yo sé que existes, pero ¿dónde estás? Si estoy seguro que estuve a tu lado De haberte escuchado reír y cantar Si me parece que veo entre mis manos Tu pelo dorado brillar y brillar Estoy seguro de no haber soñado Porque en la boca tengo gusto a miel Y es la dulzura que tú me has dejado Aunque me has pesado tan solo una vez Y aunque te quiero, te busco y no te encuentro Y a todo le siento un sabor a miel Me ayudaste a encontrar nuevamente la fe Me enseñaste el lugar que mereces tener Pero es tarde yo sé que no tengo perdón Pero en cambio tengo tu lección Me ayudaste a encontrar nuevamente la fe Me enseñaste el lugar que mereces tener Pero es tarde yo sé que no tengo perdón Pero en cambio tengo tu lección Pero es tarde yo sé que no tengo perdón Pero en cambio tengo tu lección No te encuentro No te encuentro No te encuentro Gracias por ver el video.